Mi afición en hacer estos trajes fue que mi mujer me regaló hace como unos nueve años un viaje a Venecia y allí me encantó me gustó tantísimo que le dije a mi mujer no sabes lo que has hecho y entonces allí empecé a diseñar y a crear una fantasía todos los años que es lo que muestro aquí en el hospital el tiempo que tardo en hacer los trajes pues depende porque es en mi tiempo libre yo trabajo en el hospital salgo a las tres de la tarde y bueno pues a mis ratos libres como una afición más me dedico a ello y vengo tardando si lo cojo todos los días dedicándole unas seis cinco horas cuatro vengo tardando unos cuatro meses en terminar un traje aparte luego hago trajes para el de mi mujer el de otros amigos que se vengan totalmente un año vengo tardando materiales que uso pues plumas de faisán plumas de avestruz pumas de pavo real diversas plumas material de terciopelos casas pedrería bordados botas en las cuales luego se tiene que acoplar el adorno que lleva los metros de tela normalmente son 13 metros los que yo utilizo para este traje de dama y para para los míos también debajo de este traje rojo que tengo a mi espalda es un abrigo totalmente de capa que se abre y son siete metros de de vuelo lo que tiene entonces claro entre lo que se desperdicia siempre de 12 a 13 metros llevo y bueno pues plumas muchísimas hay algunos gorros que llevan hasta 89 casi 100 plumas el que voy a llevar este año que no está expuesto aquí lleva 150 plumas de pavo real en color beige soy muy feliz de haber hecho este proyecto gracias al hospital gracias al equipo que ha podido realizarlo y estoy muy orgulloso de trabajar y ser un trabajador más del 12 de octubre